Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque un ejército a mi alrededor levante guerra, aunque la tierra no dé su fruto, y aun cuando el cielo se llano de la lluvia, yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo. No, no, su gracia no me dejará. No, no, de su amor, ¿quién me apartará? Mi Dios está conmigo y a nada le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Hay momentos en la vida en los cuales tú ya quieres dejar de servir al Señor por tanto problema, por tanta lucha, por tanto ataque del enemigo, pero en Cristo somos más que vencedores y en su nombre venceremos. Aunque la tierra no dé su fruto, y aun cuando el cielo llano de la lluvia, yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo. No, 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 su gracia no me dejará. No, 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 no. ¿Cómo de quién me apartará? Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quien me apartará Mi Dios está conmigo y a nada le temeré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré